Hola, hoy les traigo nuevos códigos de Dresden Press. Tenemos estas botas, este vestido de Kuromi, esta muñeca y esta chaqueta, falda y también botas. Así que sean bienvenidos a mi canal. Si a ti te gustan mucho mis videos, recuerda darle like a este video, comentar y pues les seguiré subiendo nuevos videitos cuando haya nuevos códigos disponibles. También se lo estaré mostrando por aquí. Así que sin más chicos, vamos con nuestro primer código. El primer código es... Megan... Blaze. Megan Blaze Books. Así mismo, recuerden ponerlo en mayúscula y ahí tenemos nuestras hermosas botas. Nuestro segundo código, vamos rapidito con estos chicos. Son solamente cuatro códigos. Es cuatro, así como ustedes ven. Luego Billion y tenemos la hermosa falda y esta blusa se le llama como vestido Kuromi. Y luego vamos con nuestro tercer código, que es B3A. Es como Blaze, pero en vez de una A sería un 4. Luego guión bajo. Luego 0L1E. Y este sería pues nuestro código que nos dará esta hermosísima muñeca. Así que vamos a probarnos la ropa nueva que tenemos. Ya saben ustedes que no podemos hacerlo como lo hacíamos antes debido a la actualización nueva que tiene Dresden Press. También tiene una nueva actualización. Luego de la de Halloween, pues tiene otra actualización. Si quieren también me pueden decirlo aquí abajo en los comentarios. Si con muchísimo gusto le hago un videito. La muñeca que tenemos, pues le podemos dar diferentes formas. Perdón, colores. Podemos ponerla de diferente color. Aquí tenemos cuatro formas también en la que la podemos llevar. Entonces ahí ustedes luego pues miran la forma que mejor le guste, que más le convenga. Y aquí tenemos los colores. Estos son colores nuevos de la nueva actualización de Dresden Press. Y aquí podemos darle el color que queramos a la muñeca. Vamos a intentar con uno, por ejemplo, un rojo. Podemos cambiarle hasta el color del pelo, de la piel, del vestido. Bueno, la verdad es que tenemos muchas opciones para poder jugar con esta bella y hermosa muñequita. Miren aquí todas las formas y colores. Este, por ejemplo, no sé, ya ustedes decidirán cómo usarlo. Vamos a probar el vestido. Vestido Kuromi se llama. Vamos a ver, vamos a quitarlo todo esto primero para que puedan apreciar mejor el vestido. Por ejemplo, miren, este es el vestido. Aquí también podemos darle otra forma. Por ejemplo, le quitamos la parte de arriba. Podemos usarla de la manera predeterminada. La blusa, pues la verdad es que no probé muchas cosas. Pero luego ustedes verifican y lo que más le convenga, pues ustedes lo usan a su manera. Hay varias formas, la verdad, de utilizarla. También las botas, miren cómo podemos cambiarlas de forma, tamaño, color y muchísimo más. Luego, pues ustedes, como ya les dije, intentarán su forma favorita de llevar estas nuevas prendas. Ahora les voy a mostrar cómo conseguir el cutkey para que se puedan vestir de cutkey. Si no lo sabían antes, entonces aquí está el cutkey en esta matita. Vamos a ver cómo nos quitamos todo esto para que puedan apreciar mejor el cutkey, porque la verdad es que no se puede apreciar tan bien. Vamos a quitarnos todo esto. A ver, vamos a comenzar con la falda y así queda. Este es el cutkey. También este cutkey ustedes les pueden dar diferentes colores, no formas. No se puede cambiar la forma, pero bueno. Y vamos con nuestro próximo código, que es tu pie guión bajo y guión bajo back. Sería, pero en vez de o, son dos ceros para que pueda funcionarle el código. Y pues de esa manera tan sencilla tenemos una chaqueta, una falda y estas hermosísimas botas. Vamos a probarla, a ver si podemos hacerle algún cambio. Como saben, tenemos que ir al vestidor para que podamos probarla, porque ya pues no podemos hacerlo aquí. Así que vamos a probarla, a ver si podemos hacer algún cambio. Realmente a mí me encantan las prendas, que podemos cambiarlas de diferentes formas. Vamos a ver si esta se puede o si solamente es su forma original. Aquí están, como pueden ver, aquí está la chaqueta, muy bella. No se le puede hacer cambios a la bota, tampoco a las botas. No se le puede hacer cambios. Y a la falda, pues tampoco. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Espero que les haya gustado este videíto. Bye. Chau. Chau.